Pues, yo recuerdo que nuestras investigaciones duraron más de lo regular, porque una investigación nosotros la teníamos que hacer en una semana. Yo recuerdo que cuando empezamos a grabar ese programa, hacer nuestras investigaciones, ir al lugar, nos tomó más de 15 días hacer todo ese programa. Y después, cuando tú estás sentado, dando la espalda a la casa, dentro de la casa, en donde empieza el porche, la puerta principal, es cuando ya estas sombras, ya empezaban a crecer. O sea, como cuando tú ves una sombra que se empieza a acercar a la lámpara y que empieza a crecer. Era lo mismo, pero ellas empezaban a crecer de la sombra hacia donde estabas tú. Y ahí cuando yo dije, esto ya se está poniendo serio, esto ya se está poniendo serio, y yo me acuerdo que agarré al Denver y le dije, vamos, vamos, a eso, venimos, vamos a poner la cámara y a ver. Y es cuando Sol dice, vas a subir por tu propio riesgo. ¿Tú se viste materializada a una mujer? Yo vi... ¿Fue una mujer lo que viste? Yo vi perfectamente.